Hola gente que tal, muy buenas, bienvenidos al canal y bienvenidos de vuelta a un video de Black Ops 2 Este, es un gameplay con el ballista, este, y pues este, espero les vaya a gustar, este, nomas quiero comentarles que Estos días yo creo que voy a estar un poco inactivo, como quiera me voy a poner a grabar muchos videos de Call of Duty Y este, voy a ponermelos a subir y subir y subir, obviamente tengo que editarlos, pero no creo que no es tanta edición nomas Pero bueno, este, creo que no tengo nada más que decir, este, ahora no tengo ningún plan ni nada, así que ahorita nos vemos al rato Hola que tal gente, muy buenas, bienvenidos otra vez al canal y estamos con Black Ops 2 y vamos a jugar con el ballista Si señor, vamos a poner el ballista, este, tengo un gameplay con el, este, como se llama, bueno el DSR que voy a subir, no me quede, perdí Pero pues, quiero subir como quiera un gameplay de cada arma, ay que pedo solo somos nosotros Ya están ahí No están, que raro Ustedes ahí metiéndose los van a hacer un aquático y con el, a la verga A la madre se lo chingo Buena Ah, y va con el, USBU, pues con razón, con razón Buena La verdad no sé como estoy haciendo eso, pero Rayos Y me van a matar, me van a matar Ah no, uff Vamos a poner esto aquí porque, luego ni sabemos No Rayos, pero bueno, a mi me sirven las bajas porque quiero hacer una Rayos, buena Ay Dios Y a veces que te pequeas así Ahí está, ves, uno, siempre va a estar ahí uno Ah Me, me traputaron Rayos A lo mejor ya van a cambiar de posición a huevos Y ya se ve Y ya me cagaron, ya me cagué, ya me cagué No te voy a dar mi baja, así que te chingaste A ver, vamos a poner aquí la inserción No sé, pero el ballista me gusta mucho Pero también el DSR me encanta A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Es que en largas distancias es más, un poquito más difícil para mí En cercana no, o sea, ya porque ya le agarré la onda Y todo eso Ahora viene uno Gracias por tu cabecita Ah, no ¿Por qué están tan malos? Ay, güey, no O a lo mejor se quiso dar una vuelta Pero no, creo que ya respanieran ahí Vio mi sesión Dijo, voy a esperarlo ¿Por qué no? Me falta una cabeza Un headshot ¿Qué rayos me pasó ahí? O sea, no sé De repente la cámara Uff, se dio para allá O sea Ahí viene uno para acá A ver Tú concéntrate, tú concéntrate A ver, vamos a poner la inserción aquí Y vamos a ver dónde A ver Si salen no hay pedo No les vamos a hacer nada Enemigos, enemigos A ver Dale, dale, dale Buena ¿Viene uno? Para acá, para acá, para acá Está en el cuarto ¡No! ¡Zap! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡No! Quiero matar Vamos ¡Oh! ¡Dios! Ah, típico micro Buena, Dios O sea, no sé Pero siempre Siempre soy de los que dispara Y a ver si quieren Pincha o no ¡Ah! ¡Vacones! Bueno, es que yo también soy así O sea, de que Me pongo una secundaria Ya sea escopeta Y todo eso Y ya la hago O sea A ver Vamos para acá ¿Están todos ahí? ¿Están todos ahí? ¡Buena! ¡Dios! Dame tu munición Somos esto ¡Guabe! A ver A ver Si tú te quitas No hay pedo ¡Ay, güey! Dame tu arma Voy a poner esto aquí Porque ya sabía Que iban a venir para acá Es que lo sabía, tío ¿Por qué hablo como español? ¡Hijo de puta! Pero si ya me había quitado Tío Bueno, ya no voy a entrar por ahí A ver A ver Ganamos Y quedé primero Bueno, no fue la partida perfecta Pero pues quise traerles un gameplay con él Así que bueno, gente Espero les haya gustado Este, eso Yo sé que habrá mucha gente ¡Ay, qué pendejos estás! No, la tinaste No, no sabes Ah, pues es que yo trato de hacerlo como pueda Y ahí se lo chinga No, pobrecito Este, bueno Espero les haya gustado Y nos vemos a la próxima Un saludo a todo el mundo ¡Chao!